Me despierto, son las seis de la mañana y pasa el tiempo Estoy que no veo nada, lo feliz que yo me siento Y va creciendo el amor que llevo dentro y no lo miedo Estoy más que enamorada y que no me importa nada Y me enteré y ya no sé lo que hacer con este tonto amor La piel de mi corazón estoy muriendo de emoción Cuando yo te veo y luego te beso y siento Tanto amor, la piel de mi corazón parecitas en mi panza Yo empiezo a sentir cuando tú me besas Va creciendo